El jazz, todo el mundo lo sabe, nació en los Estados Unidos de América y dicen que fue su gestación en la bella y bulliciosa ciudad del delta del Mississippi, que los colonizadores franceses bautizaron con el nombre de Nueva Orleans. El jazz creció y se desarrolló a lo largo y ancho de la geografía americana y tras tímidos intentos, un día decididamente saltó todos los charcos que se le ponían por delante. Evolucionando más rápidamente que cualquier otro arte, el jazz se fue sofisticando hasta alcanzar muy pronto elevadas cotas, tanto en la dificultad de su interpretación como en la originalidad de sus creaciones, exigiendo para ello músicos cada día más preparados a nivel de estudios a la vez que rayando la perfección técnica en dominio instrumental. El jazz, como una mancha de aceite, lo fue impregnando todo poco a poco. De hecho, todas las músicas que han surgido en nuestro siglo XX tienen de lejos o de cerca algo que ver con el jazz o han integrado en su construcción elementos jazzísticos tanto en sus armonías como en su fraseado o sonoridad. Esto hoy es ya un hecho comprobado y aceptado. En efecto, porque vamos a ver, usted es aficionado a la música, aficionado a la opereta musical de Fred Astaire a Godspell, le gusta el rock blando o duro, los Rolling Stones, King Crimson, Johnny Mitchell, Police, o bien colecciona bandas sonoras de películas o simplemente le gusta la música pop de Sinatra, Manhattan Transfer, pasando por Asnabur y Beko, o a lo mejor es usted adicto a la música contemporánea, sinfónica o de cámara. Pues bien, cualquier musicólogo puede apuntarle en todos estos ejemplos dónde está ese toque de jazz. Aunque solo fuera por esa razón, los que integramos el equipo de este programa pensamos que una música como esta merecía por lo menos esta pequeña cita semanal a la que les invitamos de todo corazón y en la que cada siete días intentamos reunirnos para, esa es la intención, disfrutar de un mundo tan apasionante como variado. Ah, ya les estoy oyendo desde aquí. Uh, jazz, eso es para entendidos, no, yo jazz no entiendo y tal, no. Bueno, me permiten. En primer lugar, esto no es un programa para los cuatro locos de siempre, como los llamaban antes. Eh, recordemos que en una reciente estadística, eh, llevada a nivel nacional por el Ministerio de Cultura, un 24%, insisto, 24% de la población española, eh, escucha jazz o es aficionado a ello. O sea, que ya no somos tan pocos. O sea, que ya no es tan difícil de entender o de disfrutar. Y usted puede pasar a engrosar las filas de ese 24%. Este es un programa de amigos para amigos, en el que todos son bienvenidos y en el que únicamente se requiere poner un poquito de corazón, otro poquito de curiosidad, el oído sobre todo, y bueno, gozar de una música que nunca decepciona y no engaña. En segundo lugar, usted sí entiende de jazz y se va a dar cuenta de lo fácil que es. Y nosotros, desde este mismo programa, semana tras semana, vamos a encargarnos de traerlo con nuestro mejor criterio de selección y escucharlo y comentarlo con ustedes. Vamos a intentar definir lo más claramente posible conceptos que no tienen nada de críptico ni de misterioso. Traeremos aquí a aquellos que hacen el jazz para que nos hablen de su propia música, de su vida, de sus experiencias y de sus proyectos. Iremos en otras ocasiones a buscar esa música donde quiera que se encuentre. O centraremos temas y músicos en programas monográficos. O finalmente, juntos repasaremos páginas de la historia del jazz. Una historia fascinante, no lo duden. Tenemos mil y un temas en cartera. Y con un campo tan inmenso y variopinto, como enseguida veréis, pues existe la ventaja de que no tenemos por qué estar siempre repitiendo una misma fórmula una y otra vez. Pero dejemos ya paso a la música. Una música universal, que se siente a gusto en todas partes, como precisamente en este sitio donde nos encontramos ahora. Aplausos 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 A Joe Jones, el hombre que toca como el viento, le gusta a menudo hablar con los músicos más jóvenes sobre la naturaleza y responsabilidad de su vocación. ¿Qué es el jazz? La respuesta más aproximada que puedo dar es decir que el jazz es tocar lo que uno siente. Todos los músicos de jazz se expresan por medio de sus instrumentos y expresan el tipo de persona que son, las experiencias que han tenido durante el día, durante la noche anterior, durante toda su vida. Es imposible para ellos disfrazar sus sentimientos. El desaparecido Thelonius Monk solía decir a sus músicos, lo que digo es que toquen a su modo. No toquen lo que el público quiere, sino lo que a ustedes les sale de dentro. Y dejen que el público entienda lo que hacen, aunque para eso necesite 15 o 20 años. En una ocasión, el compositor de jazz, Jill Evans, y el crítico musical Nat Genthoff, después de un encuentro casual, comenzaron a hablar acerca de una nueva composición. Genthoff le advirtió previamente de que él no tenía la formación suficiente para analizar adecuadamente la obra. Pero yo pensaba que tú no tenías ese temor, respondió Jill Evans. El que escucha, que es, evidentemente, a quien tratamos de llegar todos los músicos, no necesariamente ha de ser capaz de analizar. No tiene que saber necesariamente cómo está organizada la obra. Alcanzar al oyente es lo que importa, no la capacidad de análisis que éste tenga. Charlie Mingus, una noche, a fines de la década del 50, estrena una pieza en un club nocturno. Una obra de intrincada improvisación colectiva. Pero el público está distraído en otras cosas, charlando, bebiendo, riéndose de sus propios chistes. Mingus interrumpe la música en seco y, mirando por entre el humo, dice, si piensan que lo que hacemos es raro, ¿por qué no se observan a sí mismos? A propósito, buenas noches y bienvenidos a lo que desde hoy podríamos considerar nuestra y vuestra cita semanal con Jazz entre amigos. En este primer programa vamos a intentar acercarnos al concepto de la palabra Jazz. Desde luego sería muy ambicioso o muy presuntuoso por nuestra parte pretender dar aquí una definición que mucha gente ha intentado sin conseguirlo plenamente. De momento, vamos hoy a grandes pinceladas a acercarnos a la música del Jazz desde dos aspectos. Uno, desde lo que llamaríamos los componentes que entraron en la gestación de esta música. Es decir, componentes folclóricos, componentes étnicos, componentes culturales. Y el otro sería lo que nosotros podríamos llamar los ingredientes que se necesitan para hacer del Jazz un plato sabroso. O sea, lo que necesita un músico, lo que necesita saber y hacer para poder tocar Jazz. También traeremos ejemplos, que son seguramente los que mejor hablan, pero también la palabra. La palabra de algunos músicos importantes a los que hemos preguntado qué supone para ellos esta música. Pero veamos por partes. De momento pensamos que bastantes, que muchos de vosotros desearíais saber qué es lo que en la historia hizo que la música del Jazz se fraguarán. El Jazz, que en sus principios se desarrolló en los burdeles del sur de los Estados Unidos, en su carrera histórica, desde aquellos días hasta hoy, ha ido salvando poco a poco y con paso firme todo tipo de obstáculos, hasta acceder a las salas de concierto más selectas de todas las capitales del mundo. Una buena muestra de esta meritoria aceptación social son estas imágenes que recogen una fiesta homenaje en la Casa Blanca durante el mandato de Nixon, en la que se daban cita a gentes del mundo político y del espectáculo, todo ello amenizado por parte de los más prestigiosos músicos de Jazz americanos del mundo. La etimología de la palabra Jazz ha sido y sigue siendo incierta. Para unos, proviene de dialectos de África Occidental y su significado está relacionado con el acto sexual. Para otros, deriva del verbo francés ya ser, hablar, hacer ruido, utilizado en el dialecto criollo de Luisiano. Sea como sea, la palabra apareció hacia 1915 y en la década de los 20 es ya definitivamente adoptada. Todavía hoy no resulta posible establecer la fecha concreta del nacimiento de esta forma nueva de entender la música. Las fechas son imprecisas. En cambio, sí se puede precisar que el Jazz nació en Estados Unidos a principio de este siglo y no en África, como quizá algunos podrían pensar. De hecho, no hubiese podido nacer allí porque se produce por el choque de dos culturas. La que trajeron y conservaron de su África natal o ancestral los esclavos negros y sus descendientes y la cultura de origen europeo, que traían y les impusieron sus amos, los colonos norteamericanos blancos de ascendencia francesa, española y, sobre todo, inglesa. Si normalmente se considera a Nueva Orleans como la ciudad donde nació el Jazz, hoy es generalmente aceptado el hecho de que esta música se estaba gestando simultáneamente en cualquier lugar de Estados Unidos donde existiese una comunidad negra. Por supuesto, el sur se encontraba más aventajado que el norte y, por encima de todo, la bella y alegre capital de Luisiana. El puerto de Nueva Orleans poseía todos los elementos para que se desarrollase más que en ninguna otra parte del Jazz. Dinero, vida nocturna y, efectivamente, una pasión casi municipal de la música, difícilmente igualable en otros lugares de la Unión. Para una mejor comprensión de la música de Jazz, hay que analizar, de alguna forma, los componentes que la han hecho posible. Elementos africanos, elementos negroamericanos y elementos europeos. Los elementos africanos es una aportación propia de los esclavos. Sus ritmos ancestrales, de gran complejidad, están en la base de una de las características más notables del Jazz. Pero también, melopeas, nanas, canciones de amor o guerreras, de trabajo, etc., fundadas todas ellas, por supuesto, sobre el ritmo y el timbre, despreciando la melodía, en nuestro concepto europeo, e ignorando la armonía. Además, el sistema musical de los negros exiliados no conocía más que cinco tonos de los siete utilizados en Europa, faltándoles el mi y y el sí de nuestra escala. Los elementos negroamericanos son el primer paso de la evolución musical. Los negros entran en contacto con los cantos corales religiosos protestantes y, lo que se les enseña a cantar en el templo, lo asimilan a su manera. Debido a su oído pentatónico, es decir, de cinco tonos, en vez de siete, deforman las melodías originales, dándoles un carácter modal nuevo. La libertad con que los pastores protestantes les dejaban cantar a Dios, da lugar a la interpretación de cánticos acompañados por ritmo de palmas, panderetas o cualquier otro objeto. El severo canto metodista se transforma así en dinámico negro espiritual. El idioma también tiene su importancia. Al imponerse históricamente el inglés, los primeros negros experimentan una particular dificultad física para pronunciarlo. Lo deforman y esto genera una manera sincopada no sólo de hablar, sino de cantar. A partir de este punto se forma ya un auténtico folclore negro americano donde se mezclan cantos religiosos transformados, melopeas africanas supervivientes, como los cantos de trabajo de las grandes fincas del sur que dan lugar a las balones. A partir de la guerra de secesión aparecen los famosos blues, una forma musical única en su género, básicamente cantada, que todavía hoy perdura, y a la que el jazz debe gran parte de su repertorio e inspiración. Finalmente hablaremos de los elementos europeos. Al terminar la guerra civil americana, el arte musical negro era todavía vocal. Sin embargo, a partir de ahí y durante los últimos años del siglo pasado, abolida la esclavitud, los negros empiezan a formar sus primeras orquestas e intentan, al principio, imitar la música que oían en las casas de los blancos traída de Europa. Polcas, cuadrillas, valses y, sobre todo, marchas. El licenciamiento de los ejércitos después de la guerra va a tener más importancia que la simple anécdota, pues así los negros tendrán la oportunidad de comprar en algún rastro, cornetas, trombones, clarinetes y también tambores. Paralelamente, empiezan a recibir educación musical. Por lo general, clases de órgano o piano impartidas por el pastor de la parroquia. Estos primeros pianistas, al intentar adaptar ciertas melodías de origen europeo a su sensibilidad musical propia, crean el primer estilo musical negro bien definido, el ragtime, antecesor prácticamente directo del jazz primitivo, el ragtime es todavía música escrita, no improvisada. Y ya en los primeros años del nuevo siglo, grupos de negros constituidos en bandas orquestas recorren de día, como charangas, las calles de la ciudad, expresando su música en las más diversas manifestaciones sociales. Así, en estas imágenes, vemos una de esas bandas durante un entierro en Nueva Orleans. De noche, muchos de estos músicos tocaban en los cabarets empezando a alternar y mezclar los blues y los ragtime en su repertorio de bailes. El jazz había ya nacido. Efectivamente, el jazz ya había nacido y hoy ya tiene más de 80 años, lo cual no es moco de pavo. Son ocho décadas ya de una apasionante historia que hoy no vamos a intentar repasar en absoluto porque esto es objeto de muchos otros programas en los que lo haremos página a página. Lo que sí es cierto es que el jazz ya se ha transformado en una música totalmente universal y que ha ido, y esto es históricamente cierto, influenciando todas las demás músicas que han surgido en el siglo XX. En ellas, precisamente, si las estudiamos un poco, encontramos en cualquiera de ellas elementos jazzísticos, contagio puro. Y estos elementos son precisamente los que componen el carnet de identidad del jazz. Son elementos que le distinguen de las demás músicas europeas u occidentales. Estos elementos jazzísticos a los que nos vamos a dedicar ahora son básicamente cuatro. La improvisación, el swing, la sonoridad y el fraseado. Improvisar en arte es crear espontáneamente, es crear en el acto. Es lo que nuestros antiguos maestros de la música clásica, como Juan Sebastián Bach, llamaban variaciones sobre un tema. Es el famoso ad libitum, aquello que en una partitura dejaba espacio libre para que el solista de turno, en ese momento en la orquesta, se pusiese a improvisar exactamente sobre la composición que estaban interpretando. Esta práctica se perdió con el paso del tiempo, mucho tiempo, y curiosamente, por donde fueron a redescubrirla, y no digo por casualidad, sino por instinto musical, unos negros americanos descendientes de esclavo a principios del siglo en Estados Unidos, llevados precisamente por ese instinto musical en contraposición con la gran preparación musical que tenían nuestros grandes compositores clásicos. Ellos sencillamente, frente a una composición que tenían que interpretar una cancioncita de moda muy corta y que repitiéndola muchas veces se hacía monótono, pues hicieron lo más natural. Empezaron a adornarla aquí, a adornarla allá, a hacer variaciones, a improvisar. Vamos a utilizar para esto un símil. Por ejemplo, imaginemos una casa que sea desmontable, es decir, que podamos quitar los ladrillos y los tabiques, que serían como las notas y la melodía. ¿Qué nos quedan? Nos quedan las vigas, nos queda el armazón. Ese armazón es la armonía, los acordes de base. Si cogemos a diez arquitectos, por ejemplo, como si fueran diez músicos de jazz, y le pedimos a cada uno de ellos que nos rehaga una casa nueva, cada uno va a hacer una casa distinta, pero sin embargo las vigas seguirán siendo las mismas. Entonces eso es improvisar, es crear una melodía nueva utilizando solamente los acordes de base. Gracias. 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 Veamos con el swing. La palabra swing se traduce normalmente como balanceo, pero ese balanceo en jazz es algo muy especial, algo casi impalpable, muy difícil de definir. Swing significa realmente un tratamiento específico, un tratamiento específico del ritmo. El ritmo lo pueden marcar las máquinas, como por ejemplo esta, que conocemos bien, que es el metrónomo. Rígido, exacto, preciso, inexorable, rompe nervios. Cállate chato. Muchas gracias. Ya has cumplido. Bien, pero en jazz el ritmo lo marca el hombre. Y principalmente, digamos, el batería. También digamos que sus colegas en lo que se llama la sección rítmica son encargados a la vez, el bajo y el piano. Pero también se exige a los demás miembros del grupo que no sean de la rítmica que tengan ese swing. Ahora bien, si nos fijamos en el más aparente artífice de mantener el ritmo el batería, este hombre mantiene una lucha constante entre el ritmo inexorable de la maquinita de Marras esta, que se supone que él tiene que mantener, y su forma de sentirlo. Entonces, de esa lucha van a hacer una alternancia de momentos de tensión y de relajación. Y de ahí, precisamente, en ese logro permanente de intentar hacer coincidir los dos conceptos para este hombre, el concepto del ritmo que tiene que ser, y el que se siente, va a surgir el swing. ¡Gracias! 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 Otra de las características de la música de jazz es lo que podríamos llamar una forma muy especial y peculiar de hacer sonar los instrumentos. Es la sonoridad a que nos referíamos antes. A diferencia de música clásica, de la sonoridad que enseñan en los conservatorios con unos cánones de belleza y estética muy rígidos y que cada músico clásico debe saber extraer de su instrumento, el músico de jazz, enfrentado al mismo instrumento, hizo lo que le parecía más natural en aquella época, que era intentar imitar las peculiares inflexiones de las voces de los cantantes de blues. Esto se nota sobre todo en los comienzos del jazz, Así, en las calles de Nueva Orleans, en los principios, surgen trombones que rujen, clarinetes que vibran, trompetas que emiten gruñidos que se pueden conseguir a base de todo tipo de sordinas, con pañuelos, sombreros, vasos de cerveza, etc. Es decir, una forma totalmente desinhibida, espontánea, de hacer ruido, un ruido bello y muy bonito. Ahí está la gran diferencia con la música clásica. En música clásica, un instrumentista, un trompeta, por ejemplo, se le exige que suene exactamente igual que los demás trompetas de la cuerda de metal de su orquesta. Y es más, esa cuerda de metal de esa orquesta tiene que sonar igual a otra cuerda de metal de una orquesta distinta. En jazz, ahí está la cosa. Y es que cada músico tiene su propia sonoridad. ¡Gracias! 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 Estos son esos rugidos. Estos maravillosos rugidos a los que hacíamos referencia antes. Aquí es inmediatamente donde se nota la diferencia con, pongamos por ejemplo, el sonido de un solista en un concierto para trompeta barroco. Pues bien, esa sonoridad que al principio la tradición europea consideraba como antiestética y sucia, ha ido transformándose a lo largo del tiempo, evolucionando, y digamos por la sofisticación que han alcanzado los músicos de jazz, ha ido poco a poco disminuyendo en intensidad para dar paso a un elemento quizá más característico del jazz moderno, el fraseado. Un músico de jazz, cuando toca un tema o improvisa sobre él, movido por ese swing al que hacíamos antes referencia, tiene tendencia personal a colocar las notas de una determinada manera. Bien, si volvemos a utilizar el símil arquitectónico, es, bueno, pues este músico está colocando los ladrillos como a él le parece bien, a su manera. Bien, si el swing y la improvisación son dos elementos fundamentales del jazz que comparten en común todos los músicos de jazz, se supone que los tienen que compartir, en cambio estos dos últimos que acabamos de ver, la sonoridad y el fraseado, son elementos absolutamente personales de cada músico que el jazz ha dado, da o dará en su historia y que hacen de ese hombre, bueno, un creador único, individual, que se puede intentar imitar, pero que es inimitable. ¡Gracias! 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 Bien, valga la brevedad con la que hemos intentado tratar estos temas, esos elementos europeos y africanos que, como un padre y una madre, gestaron un jazz que solamente podía haber nacido en Estados Unidos y esos ingredientes que hacen que el jazz sea jazz y no otra música. En resumen, podríamos decir que el jazz es realmente una forma de tocar, una forma muy original de tocar. El jazz no es una música encerrada en sí misma en la que solamente se pueden interpretar temas de jazz, escritos por compositores de jazz. Se puede tocar cualquier cosa. Es lo que decía el gran director de orquesta Jimmy Lunsford, el jazz no es lo que tú haces, sino cómo lo haces. También el jazz, y es bueno apuntar esto, recalcarlo, es la expresión exacerbada de la individualidad. Cuando surgieron los grandes solistas, bien tocaran en grupos pequeños o en grandes orquestas, cada uno de ellos, siempre, incluso frente a otros colegas del mismo instrumento, sonaba de manera distinta. Casi casi se podría decir que, aparte de las grandes corrientes que históricamente se han intentado buscar, en jazz hay tantos estilos como individuos. Pues bien, de ese amplísimo espectro, de esa casi infinita variedad de estilos, vamos a intentar daros unos pocos ejemplos, unos cuantos ejemplos, son muy pocos, entre cientos que se podían haber escogido, y también contaremos con la palabra de algunos músicos famosos que nos van a decir ellos mismos qué representa para ellos esta música. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el jazz? Es una pregunta con muchas respuestas, pienso. Por una parte es muy difícil, pues es como preguntar qué es el cielo, qué es la vida, qué es la muerte. Es difícil. Por otra parte, si intentase ser intelectual o erudito, diría que es un arte que tiene un trasfondo único en su género y muy complejo, una historia muy compleja, demasiado compleja y demasiado larga para poder analizarla ahora. ¡Gracias! 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 Por supuesto, el jazz es básicamente música. Pienso que debemos empezar por el principio. Es un arte musical único en su género. Y quisiera añadir que es el único arte de América, aunque allí no lo respeten. También pienso que el jazz es único en el sentido de que su alma es la improvisación. Es decir, crear algo en el acto, bien sobre unos acordes o... o con total libertad, como en la llamada vanguardia. Lo que haces es que trabajas con el instrumento e improvisas. Es música creada bajo el impulso del momento, inmediato. No está escrita, no se interpreta. Se toca al instante y debe tener ese carácter acentuado y ser improvisada. Si no, no es jazz. Pienso que el jazz es tan difícil de describir como cualquier arte. Debes escucharlo y entonces comprenderás. ¡Gracias! 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 Para mí, el jazz es un medio de expresión personal. Está muy relacionado con la música negra. Pienso que puedo aportar algo. Pero, básicamente, es mi forma de comunicarme con el público. El jazz se compone de dos elementos. Uno de ellos es la habilidad de una persona para crear una melodía nueva sobre cualquier tema musical o cualquier progresión de acordes. El otro es el sentimiento que una persona es capaz de imprimir a esas melodías en cualquier momento y ante cualquier tipo de público, numeroso o no, y poder hacerles captar esos sentimientos dentro de esa nueva melodía. Música 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 Bueno, pues el jazz a mí me parece la música más interesante que hay, actualmente, 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 porque tiene una raíz muy profunda, tiene la tradición pasada, tiene el momento presente en el que todo el mundo está trabajando, mezclando y fusionando músicas de muchas raíces folclóricas, el jazz lo acepta todo esto, entonces me parece la música que tiene la plataforma fuerte donde se va a basar la música del futuro. El jazz es una palabra que define a una música que aún habiendo nacido en Norteamérica, y de los negros de Norteamérica, pues se ha convertido en un fenómeno universal casi, precisamente por la difusión, la gran difusión que ha tenido la cultura norteamericana en todo el mundo, yo creo que ahora mismo es un lenguaje que pertenece a casi todos los músicos del mundo y que cada músico le ha dado su propia identidad, cada país su propia identidad, se ha mezclado mucho con los folclores y ahora mismo yo creo que corresponde a un folclore un poco universal. Música 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 es, por supuesto, la improvisación. Pero no solo ella. Tiene que ser improvisación con un latido, algún tipo de ritmo o relación con ritmo. Y esto no significa una novedad necesariamente. Los músicos clásicos improvisaban constantemente. Pero la improvisación es una costumbre que perdieron aquellos músicos. Y la única, única, única música auténtica y verdadera es el jazz, bueno, porque representa libertad total en el sentido de que el músico es libre de improvisar. Aunque pienso que los grandes músicos se toman esa libertad con una responsabilidad bien respecto a una secuencia armónica, bien respecto a las intenciones del compositor con la melodía. Cada estilista tiene su propia manera, pero técnicamente es la improvisación, la creación inmediata al instante y no repetir dos veces la misma cosa. Esto es lo esencial del jazz para mí. Gracias. 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 Vamos allá con los tópicos. con un lenguaje que vamos a utilizar todos en común a partir de ahora. De todas formas, en muchos más programas intentaremos arrojar más luz sobre estos temas a la vez que probaremos a mejorar tanto este programa como este lugar de reunión. no sabemos si será fácil, no sabemos si será fácil, pero desde luego lo vamos a intentar con mucha fuerza. Esa fuerza, por supuesto, nos la vais a dar vosotros. Y yo casi casi creo intuir que ya nos dais lo suficiente como para volver la semana que viene. No os perdáis. Aquí estaremos con un nuevo jazz entre amigos. Hasta entonces, bueno, primero ir digiriendo lo que hemos dicho esta noche y sobre todo que seáis muy buenos. Adiós. 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 Adiós.